Que siempre les venga diciendo que Yo de imbécil no estaba grabando Te voy a tener que matar amigo Lo siento pero suscriptor si estas viendo el video Bueno espero que seas suscriptor Me va a acabar matando Me mato y yo tenia un pinche cuchillo Que vergüenza Bueno el chiste El chiste Es que según yo estaba grabando Tranquilo Me doy cuenta que no estaba grabando Y no es la primera vez que me pasa No tu no me mates yo nada mas me quiero quitar la racha de derrotas Tranquilo amigo No puede ser Y asi es como Uno se muere Bueno el chiste Es que Ah por cierto Suscriptores que jueguen conmigo parkour Si ven que los mato No agarren curaje nada mas O sea nada mas es porque me quiero quitar la racha de derrotas Y ya si ustedes me matan a mi Pues también yo se que espero que no me estén mate y mate Pero si me matan una vez pues no hay problema Porque a lo mejor puede ser que también hagan lo mismo De que Se quieran quitar la racha de derrotas simplemente Asi que ahora si vamos a seguir con el parkour El parkour en los aires En los cielos En los En los En las nubes No te voy a sacar En las nubes Y se ve No te voy a sacar Como que estoy Con un pie en el aire Y con otro en el piso Bueno en el piso no En la madera esa Que no se si cuenta como piso A lo mejor si Bueno el chiste Es que este parkour se me hace conocido Y ya me acordé porque es Pensé que lo había jugado Pero no es porque No se si fue mi primo Creo que si fue mi primo Estaba jugándolo Y nada mas me acuerdo como Como se enojaba Porque no lo podía pasar Pero creo que ni a la mitad llegó Pero el chiste es que yo si lo voy a lograr O sea es que Si creo que si fue este parkour Porque no recuerdo bien Pero pues ya Olvidamos esa anécdota No importa esa anécdota Ahorita mismo en el video Ahorita lo que importa Es que nos vamos a pasar Este puto parkour Aguas 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 Este parkour A los airs Lo malo es que si caes Pues son como 10 segundos de caída Literal Y el sarcasmo es como una hora Así Es como una hora de caída Pero literal son como unos 15 minutos O 15 segundos perdón Entonces es como un poco aburrido ya Bueno eso solo si te caes Si te caes Pero yo como soy todo un pro Super parkureño Entonces no me voy a caer obviamente Bueno ya me caí creo A ver este salto Este salto esta complicado Pero con Ah esta papá Es que yo ya soy un experto No no El otro día estaba jugando un parkour imposible Lo iba a grabar Pero me Me frustré tanto que literal Abandoné a mis suscriptores Que se habían unido al parkour Y en seco apagué el play Ni siquiera cerré la aplicación O me puse a editar un video O me fui a grabar otra cosa No me estresé tanto Que a la verga Me fui a No No te caes No te caes No te caes Uff Volviendo de la muerte Bueno El chiste es que me estresé tanto Que Así Ni siquiera me alcanzé a salir del parkour Nada más Así en seco apagué el play Y me fui a A bañarme No la neta no se Ni siquiera Ah creo que fui a cagar Creo que también esa fue una razón Por la que Bueno no Creo que si No me acuerdo Allí bien El chiste es que me enojé Porque los parkours Me O sea si O sea a veces me llegan a frustrar Pero casi nunca Porque cuando comento Pues me distraigo Me Me Hablando me desestreso un poco Pero cuando así Juego un parkour así yo solo Puta madre Es eso Es un infierno A ver Vamos con esto Con el aspa Mira ahí tenemos Mira yo sé Déjame ver donde pega el aspa Ok Ahí Listo O sea justamente Vean como me O sea vean Me rosa casi casi Bueno tampoco tanto Vamos a correr en 5 4 3 2 1 Ahora Uy casi me da Puta madre Eso me pasó rozando No sé ni como me cae A ver aguas aquí Pero Ahí está Perfecto Cayó perfecto Ahora aquí Estamos Ahí está Uy que bueno No sé si me cae Si me cae ahí No sé si me Si me podía volver a subir Creo que sí No sé O creo que no Quién sabe Pero lo bueno es que no Cayí perfecto A ver aguas con este salto Que parece que este salto Está fácil Pero el problema Es que espero que mi personaje Caiga a mí O sea Si De que caiga en el Ahí está Pero es que luego se Resbala Y se hace una A veces el personaje No No entiendo No entiendo Qué está pasando No entiendo Qué está pasando Aquí A ver No No salta Salta Uy vieron ese reflejo Vieron ese reflejo De Super Saiyan Yo nunca vi Dragon Ball Bueno Yo nunca lo vi Entonces siempre que hablan Bueno Si sé quién es Goku Pero siempre que hablan así De los personajes típicos De Dragon Ball Yo no sé ni qué pitos Solo sé que Goku Era muy poderoso Ahí voy Aquí Aquí damos una vuelta A ver Venga ya Tengo que pasarme Sí o sí Porque el tiempo Como pueden ver No es muy bueno Que digamos Se me olvidó Ponerle más tiempo Bueno Se me olvidó ¿No? Ahí voy Y pues de imbécil No le puse más tiempo Y Se me hace que No voy a alcanzar Porque este parkour Se ve difícil y largo Bueno No tan largo Pero se ve que No sé si me alcanza A ver Hay que hacer la acción turbo Porque Es que me lo quiero Pasar Me lo quiero pasar Porque no me gusta Tener un parkour O sea De hecho Sí O sea Por eso casi nunca Subo un parkour incompleto Porque pues O sea casi nunca Porque no me gusta No No te Cállate Es que en parkour Están retrasados ¿Y por qué no escalas? ¿Por qué no escalas? Con los brazos Puta madre Bueno El chiste es que Casi nunca Dejo un parkour incompleto Y si lo dejo No lo subo Voy a acomodar Mi micro rápido Para cargarlo Porque se está acabando La pila Listo Creo que ya Ok Tengo seis minutos Los cuales Tengo seis minutos Los cuales No voy a dejar pegar Ahorita menos No Ahorita menos Ay wey Este es el suscriptor En el cual Se suicida Y le gusta Y le gusta caerse O sea literal Eh Yo iba a decir algo bueno Del suscriptor Y ya nada A ver como se tiro Yo Creo que no Era No era verdad Lo que iba a decir Del suscriptor Bueno en sí Iba a decir que es buena gente Porque no fue a pegarme Pensé que me estaba esperando Ahí para pegarme Pero al parecer Solo me estaba esperando Ahí para saludarme Y Eh Una vez Saludar a Carlos O sea Tirarse Y suicidarse Una vez de haber No 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 Esperen Esperen Wow Es que lo tengo que hacer Eso rápido Porque No 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 te vas a caer Pon Aquí salta Uy Me metí al Autobús Vieron ese nivel Eso nadie lo hace Ni los creadores De GTA Bueno la verdad No se ni como le hice Yo nada más salte Y pues que Que pasara lo que Dios quisiera A ver ya Venga Vamos ahora A ver Espero que ahora si Escales Personaje Mira Escala Eso Bien Aprendiendo a escalar En Con Carlos Sosa Bien Perfecto Ok Eh Cinco minutos Aquí voy a correr un poco Pero me arriesgo a que si corro Me pueda caer Corre Corre Bien Bien Voy bien Esto no es muy difícil Aquí modo sigilo Ya Ahora con ese salto Que no es tan difícil Pero Es engañoso Parece que está fácil Una vez te confías Y ya Te puedes Saltas bien Ahí va No Vieron eso No Pero porque Es que No escala Pero es Escala Personaje Es que ya Bueno yo También ahí la regó un poco Pero pues Pero pues Valió Cola Cuatro minutitos Más Qué bonito Qué bonito Que solo Me queden Cuatro minutos Que ni de chiste Me van a alcanzar Para pasarme un parkour Ni O sea No he llegado Ni a la mitad Del parkour Imagínense Cómo estoy de jodido A ver Corriendo El parkour Corriendo Corriendo Sin modo sigilo Sin modo sigilo Bueno si Así puedo Ponemos sigilo Pero Voy a intentar No ponerlo Porque Me tengo que apurar Esta parte Cuánto Queda algo Sin modo sigilo Recuerden Que ya hice un video De un parkour Sin modo sigilo Y no lo pienso Volver a hacer Porque Bien 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 Voy a ir a repetir El parkour Y ahorita regresamos Creo que es la mejor opción Porque el tiempo De mi chiste Me va a alcanzar Y ya saben Que a mi no me gusta Dejar Parkour Incompletos Dando vueltas Porque se me puso A dar vueltas Así mi personaje Pero bueno Ahorita regreso Lo voy a ir a repetir Y pues Ahorita regresamos Así que Quédense en el video A ella le gusta La gasolina Dame más gasolina A mi me gusta La gasolina Dame más Ya volvimos Ahora si Me lo voy a pasar ¿Van cuánta gente somos? Se unieron Un buen de modo espectador Lo cual Me gusta Me gusta Pero Espero que no se arme El despapalle Porque lo veo venir Así que Venga Vamos a ver que tal No vayan a matarme No vayan a matarme Vamos aquí Vamos de aquí Ah bueno no Hasta ahorita no hay golpes Todos mis suscriptores Son súper pacíficos Lo cual me da mucho gusto Así que Venga A ver si ya Me tengo que pasar El parkour No Uy casi me empuja No Uy casi me caigo Me tengo que pasar El parkour Porque Tengo 20 minutos Entonces No hay tanta necesidad Bueno Si hay que hacerlo rápido Porque me confío Que 20 minutos es mucho Y que Que Shalalá Pero acaba siendo poquito Y me acabo Acabo llorando De que El tiempo Y pues entonces Mejor evitémonos todo eso Y hagamos esto Fast and furious O sea Rápido y furioso Bueno furioso no Contento Rápido y contento Así De hecho Le puedes cambiar El humor A tu personaje Se lo va a cambiar A contento Nada Broma Pero si Puede hacer eso No es broma No No te voy a sacar A ver Aquí escala Aprendiendo a escalar Acuérdense Porque mi personaje Todavía no sabe escalar Muy bien Bien Muy bien Ok Perfecto Eh Que ibas Ah ya Si sigo de aquí Derecho Venga No sé No voy a correr No me quiero arriesgar Mejor voy lento Tengo tiempo Del mundo Tampoco 18 minutos Pero es bastante No pero aún así O sea tengo el tiempo Para tomarme tranquilo esto Y no presionarme Ahí está Vientos Perfecto A ver aquí Hay que apuntar hacia arriba Para que Mi pinche personaje retrasado Lo escale Ahí está Perfecto Bien Salta Salta Perfecto Creo que mi personaje Ya está aprendiendo A seguir instrucciones A ver aquí Salta No No te vas a caer No 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 puede ser Vamos a hacer un recorte Ahorita volvemos A esta parte donde me caí Ya estamos en esas cosas Como de metal Oxidado No sé que sea esto La verdad Es como Piezas de metal De construcción Creo Bueno aquí fue donde me caí Y ahora si ya Personaje Ponte chingón Y no te caigas Papá Ya nos estábamos llevando Bien A ver acá Ahí está Bien Venga Venga Voy bien Voy bien Ahora si ya no me pienso caer Porque Pues ya voy muy bien Para caerme Bueno tampoco Así que digas Bien Ok Vean donde estoy No sé por qué No sé Es que mi personaje Como que no escala O sea No aprende a escalar A ver aquí Aguas Aquí Porque Bueno no Esto no Aquí no Es en esas cosas De ahí Porque hay que tener Mucho cuidado En que La aspa no nos lleve A ver Voy a ver dónde es Exactamente dónde pega Que pega Eh Uy Ahí está Perfecto O sea vean Me está casi casi rozando Vean O sea vieron Me está casi casi rozando La pinche Esta cosa Pero vamos a correr En 3 2 1 Ahora No Uy Qué pedo Qué pasó ahí Qué pasó ahí No nadie sabe qué pasó El chiste es que sigo vivo Bueno O sea no sé ni cómo No me caí Pero bueno El chiste es que estoy vivo Y hay que disfrutar Que estoy vivo Venga Venga Creo que Ya no me falta tanto Pero no me puedo caer Porque ahora sí ya Se me está empezando a acabar El tiempo 11 minutos Exactamente Con 40 segundos Bueno creo que ahí pueden ver Perfecto Perfecto Venga Puedo Pasármelo No me falta como la mitad Con que me concentre Lo necesario Me lo puedo pasar Mira Vean esto Vean esto Vean esto Vean esto Ahí voy Voy No No me dio Perfecto Perfecto O sea es que Está buena esa idea Porque esa cosa te puede dar en el aire Está chido Está chingón A ver venga Saltamos Uy No No Uy Uy Que pedo Que pedo Que pedo Me estoy cagando No No Me estoy cagando Me estoy cagando Pero el chiste es que no me morí O sea Algo quiere que me pase el parkour No sé Alguien quiere que me pase el parkour Yo creo que Dios Porque el parkour es en el cielo Si entendieron el chiste Que bueno No Uy Perfecto Perfecto Ahora vamos por estas escaleras Uy 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 Vamos aquí Y saltamos Perfecto Bien bien Creo que lo estoy haciendo bien Y esto que Ahí voy Aquí hay otra Aquí hay otra aspa eh Esa es peligrosa A ver exactamente Ok ya se Ok aquí 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 Ahí Venga Voy a correr Estaba muy rápido eh Tres Dos A uno No adiós Vamos a volar Por los aires Voy a ver Si puedo Hacer un recorte A ver si alcanzo A llegar a esa parte Que no sé Cómo chingados Me morí Así que ahorita Regresamos No No Lo siento He fallado Porque pues Al parecer No pude Mira Este de ahí Estaba Mati Mater Voy por ahí Y lo voy a matar Le voy a matar Un navajazo Pero bueno Lo siento Pues porque no pude La verdad Les fallé Porque vean Cuanto tiempo hay Este O sea no creo que ya me alcance Y pues ya hacer dos Hacer dos Este Dos Tres partidas ya Porque con esta serían tres Cuidado Tiene caso Y si tiene caso Matar No Me cayó El karma El karma Es muy Es muy Este Es muy Bueno Porque pues Al instante Se cobró por sí mismo Pero bueno Pues aquí Vamos a dejar el video Porque Ya iba a decir Porque Ya no creo que me alcance El tiempo O sea Tres minutos Ya no creo que me alcance Pero aún así Estuvo divertido O sea La verdad A mi me gustó mucho Y no me estresé Y pues para que sigo intentándolo Me voy a estresar más Y además Dos minutos y medio Y pues Volver a repetirlo Pues no Entonces aquí lo voy a dejar Y además me gustó Como quedó el video Bueno O sea A mi gusto Espero que a ustedes les encante No olviden así Dejarles un super like Muy bien Seguidme en todas mis redes sociales Que es Twitter Instagram Facebook Twitter Snapchat Facebook Twitter Snapchat Porque ya lo repetí Abajo en la descripción Estarán apareciendo Unísame y cru Que también está Acá abajo en la descripción Que me falta Que me falta Que me da nada Que la pasen muy bien Bonito fin de semana Porque en este video Estaré subiendo el fin de semana No olviden ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Bueno según yo ya no Si según yo ya Y pues ni modo Este parkour Estuvo complicado Pero pues dos minutos Ya ni de chiste Me alcanzan Y nos vemos En el próximo video Ya luego Trae otro parkour En el cual Si me lo tendré que pasar Porque Uy cago en la caja otra vez Que suertudo soy Que suerte tengo eh Porque pues ya no puedo dejar Dos parkours incompletos Seguidos Entonces Eso ha sido todo por hoy Hasta la próxima Iba a decir algo más Iba a decir algo más Bueno Creo que no Nos vemos En el próximo Vean esto Vean esto Vean lo que voy a hacer Nos vemos Vean que calculación En el próximo video Adiós Bueno Creo que este video Fue volando por los aires Porque Creo que todas las muertes Que tuve fue Volando en el aire Así que nos vemos En el próximo video Hay que acabar el video Volando por el aire Así que Adi Bueno si Que manera de volar eh Osea Como que está estirando Pero a la vez Muriéndose Y cayendo por el aire Así que Nos vemos en el próximo video Adiós